¡Atención! ¡Radio Active Zone Detected! ¡Ten un descanso y disfruta el show! ¡Tu radio, over! Transmitiendo desde Toluca, Estado de México, Radio Zenka. Ahora volvemos con un nuevo tema de qué hablar. Hoy vamos a hablarles sobre el aporte que la comida te da y los beneficios de algunos alimentos. Pero primero, les vamos a explicar unos conceptos básicos que debes entender antes de proseguir. El contenido energético es la cantidad de energía que puede proporcionar al quemarse en presencia de oxígeno. Se mide en calorías. Nuestro cuerpo consigue energía y utiliza energía química todos los días para realizar tareas diarias. Los alimentos contienen calorías y cuando digieres los alimentos, la energía es liberada. Las moléculas de los alimentos se descomponen en trozos pequeños. Sí señor, todo muy bonito pero tan delgada no. Estoy adelgazando por minutos. Calorías, no quieres calorías. Las calorías son unidades de medida, pero esta no mide peso ni longitud. Es una unidad de energía. Los alimentos industrializados o naturales se caracterizan por proceder directamente de animales o de las plantas, lo que provoca que contengan más nutrientes beneficiosos para la salud. Los alimentos industrializados son alimentos procesados que pasaron por distintos cambios. Y finalmente, los nutrientes son sustancias que ayudan a nuestros cuerpos, como en la digestión o en la circulación de la sangre. Oye, te hacen falta vitaminas, vitaminas. Oye, te hacen falta vitaminas. Prosigamos. Hoy vamos a explicar el aporte energético en dos tipos de alimentos y ver cuál es el mejor. Vamos a comparar una taza de puré de papa y una bolsa de papas fritas. Una taza de puré de papa contiene unos 265 calorías. Y sus nutrientes principales son los carbohidratos, que abarcan un 58% de la papa, un 35% las proteínas y un 7% la grasa. La bolsa de papas fritas contiene 149 calorías y sus nutrientes son carbohidratos con 39%, proteína con 5% y grasas del 56%. Los carbohidratos son la fuente principal de energía para el cuerpo y las papas son abundantes en ellos. Pero a diferencia del puré, las papas industrializadas se reducen drásticamente. Pero lo peor de todo es que la grasa aporta más de la mitad del contenido de las papas. Y en exceso la grasa puede causar obesidad o sobrepeso. Y el puré de papa tiene un pequeño porcentaje de grasa, lo que le hace mucho más saludable. En conclusión, los alimentos naturales son mejores que los industrializados, ya que contienen más variedad de nutrientes y son más balanceados. Y las industrializadas normalmente son desbalanceadas. Y es crucial comer sano en la adolescencia, ya que a corto plazo y a largo plazo se ven los efectos positivos y negativos. Finalmente, esperamos que este programa les haya gustado y que les haya sido muy útil. El tema de mañana hablaremos sobre la energía eléctrica. Bye. Me gustan grandes, me gustan gordas, me gustan grandes, me gustan gruesas, llenitas y con ese algo sereno soy y les encanto.